Música Seguid a venir pastores con tanta sabiduría Y seguid siempre a la estrella que nos diera noche y día No desmayéis que el camino ya no está de tentaciones Pero al final este niño con todas sus perdiciones Recuerda que estos juegos como es que en el tan solito se la mitad de cero Nadie la mañana me da miedo y permiso de jugar La señora Cibital va a jugar a sus hijos La señora más la propia dosería jugará la lotería ¡Ay, qué malo que me dijiste! La EZ es un operario Ateresad con el semplico que es importante, suena más bien ¡No, dos, tres! ¡Sí! Ateresad con el semplico que es importante, suena más bien